No sabes lo importante que es aprender a escuchar. No todas las personas sabemos escuchar, sabemos acompañar, sabemos estar con alguien cuando realmente nos necesita, necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra comprensión, de nuestro tiempo. Es importante darte cuenta de tu valor y es importante darte cuenta a ti de que debes alejarte de todo lo que debes ser para lograr todo lo que quieres ser. ¿De acuerdo? Acuérdate que el amor es un acto de entrega mutua que requiere de mucha valentía, vulnerabilidad y comprensión. En una terapia de pareja aprender a comunicarse desde el corazón es sin duda el primer paso para una buena reconciliación. Pero es importante no perder tu amor propio. Acuérdate que lo único imposible es aquello que no intentas. Y a veces hay que agradecer la gota que derramó el vaso porque es la semilla del cambio que tú pedías, del cambio que tu ser necesitaba para estar en paz, para sanar, para aprender a amarte y no volver a soltarte de ti mismo. Debes de agradecer todo aquello que te causa dolor porque eso va a ser aquello que te va a impulsar a construir una mejor versión de ti como mujer. Agradece las puertas cerradas, los obstáculos, desviaciones que te enseñan el camino de lo que realmente no es para ti. Acuérdate que no te mereces amores a medias y no mereces nada que te haga daño. La gota que derrama el vaso siempre va a ser esa oportunidad que tienes para un cambio, para volver a empezar, para volver a construirte y sobre todo para no aceptar menos de lo que realmente mereces. ¿Vale? Debes aprender a cambiar tu perspectiva. Debes aprender a valorarte. ¿De acuerdo? Acuérdate que ser intensa es un acto de voluntad y es importante retomar tu poder. haz de caso a tu cuerpo cuando realmente se incomoda con un saludo, un abrazo o un acercamiento. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y ánimo aquí ando. Dios te bendiga. Cuídate, chaparrita. Hábeas. Amado.